Y luego vamos, como les decía, a recorrer todo el país, a supervisar, supervisar obras. En tanto están las campañas, nosotros no nos metemos en eso. Van a ser los ciudadanos los que van a decidir libremente en elecciones limpias y libres. Como nunca en la historia del país. Como nunca en la historia de México. A lo mejor en 1911, cuando la elección del presidente Mader, porque la nuestra de 18, se metían. Y hubo guerra sucia y muchísimo dinero de por medio. Se reunían para ver cómo nos cerraban el paso. Ahora también están haciendo sus tracaladas, pero ya es distinto. No es el Estado, son los que se sentían dueños de México. Es la oligarquía. Estaba yo viendo ayer un reportaje, pero una síntesis del milenio, de cómo compran los votos. Hace como tres o cuatro años hubo un reportaje de una oficina de Tepito. Y estaba ahí el que manejaba todos los equipos. Y explicaba a él cómo le hacía, cuánto cobraba por mención. Entonces decía él, me acuerdo que podía crear una tendencia en las redes. Así que la tendencia está. Amlo, presidente, narcotraficante. Hashtag. Pero se fue esto haciendo grande. Y ahora los que están asesorando al bloque conservador, los que crearon este hashtag, contrataron también empresas. Y estas empresas que se dedican a manejar lo que llaman granjas de bots, para que entendamos mejor, no son personas las que aparecen en las redes sociales. Poniendo el mensaje de que somos una dictadura o somos narcotraficantes, son robots. Esto cuesta mucho. Esto lo va a investigar la apariencia, segurísimo. Si no hay línea. Oh, ya sé cuál. Mexicanos a favor de la corrupción. Eso van a hacer en el estudio. Pues son ellos. Son los mismos. Y de oficio, si a mí me lo aplicaron de oficio. Pero es muy bueno el análisis. Vamos a traer después que pase la campaña. Porque es muy importante cojarles la pólvora. Porque antes manipulaban mucho. Pero así pueden llegar a tumbar gobiernos. Cuando la gente no está informada y es susceptible de manipulación. Es gravísimo. Es tóxico.